Sí, exactamente, y seguramente te va a tocar así hacerle, ir viendo que te gusta, que te funciona, porque a fin de cuentas es como uno se va encontrando. Gracias a Dios en el sentido del aspecto del Mac 6.1.9, gracias a PlayStation 3 yo he podido ir formando una pequeña comunidad, eso en el GTA V5. Ajá, y en el otro canal es un poco más de tecnología, por así decirlo, de como si fueran experimentos, o mira, esto se puede hacer, o no sé si sabías esta cosa, o sea, como cosas interesantes, vaya pues, y eso para no manche el contenido más que nada. Por cierto, había visto tu canal, y me está agregando mucho que tú no has parado, bro, o sea, le has estado dando y llega hasta los mil suscriptores. Sí, sí, compadre. Está con madre eso, porque vas a llegar, si tú sigues así, vas a llegar, güey, o sea, en cualquier momento vas a llegar. Dios te oiga, carnal, Dios te oiga, o sea, está dura la cosa, en verdad estamos, ¿cómo decirlo?, estamos un poquito estáticos con el tema de las horas, porque realmente no generas horas suficientes para desbloquear la monetización después del año, entonces oscilamos entre 2.000, 2.100 horas, y ahí nos hemos quedado, pero nosotros seguimos haciendo independientemente de los resultados. Exactamente, bro, porque por ejemplo, a mí me, te platico desde una anécdota personal, mira, el primer canal que yo creé fue Max619, ¿no? Ese es de hace cuatro años, y yo empecé haciendo videos, y estuve dos años haciendo videos hasta poder monetizar. Hostia. Pero, bueno, obviamente yo como, este, por mi edad, este, era un chico, este, un poco más joven, o sea, yo empecé con 18, bueno, un poquito antes de cumplir, eh, pues no me interesa el dinero, ¿no?, pues, pero luego dices, ah, mira, pues me puede servir y está chido. Eso es. Eh, ya creo que, creo que pasando el año, es cuando quería conseguirlo, pero me había, este, me estaba costando mucho. Tuve dos años hasta cobrar mi primer centavo de YouTube. ¡Joder! Porque tampoco es que cobrara pesos, centavos. La cosa está dura, ¿eh? Hostia. Así te lo digo. Bueno, está dura. Y tenía más, tenía alrededor de 200 videos, y no llegaba ni, creo que tenía 400 suscriptores. Claro, y te quedaban 600 para los 1.000, o antes no era eso, para monetizar. Y, no, 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 sí me tocó esa época difícil, porque, por ejemplo, eh, bueno, yo también llegué a hacer videos de cuando estaba en secundaria. Tenía como unos 14, 15 años. Los requisitos no eran tan altos, pero, bueno, en ese tiempo, pues, yo era un niño, o sea, un niño no dice, ah, mira, voy a ganar dinero de esto, pues no sabe nada. O sea, nada más hacer videos tal cual por diversión. Y en ese tiempo eran, me parece que, 500 suscriptores y 10.000 visualizaciones, no horas, visualizaciones. 10.000 vistas en tu... Claro. Sí, y, bueno, eso cambió a partir de 2018, que, como había muchos canales así, decidieron subir los requisitos de 1.000 suscriptores y 4.000 horas, y, bueno, ese fue el que yo alcancé. O sea, prácticamente, me tocó iniciar en la época donde era más difícil monetizar. Oh, no, 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 no. Donde cuesta más. Pero ahora lo has conseguido, ya está, o sea, ahora, si ya miras cómo tener ahí un par de pesitos, vas a mirar cómo ganar más. Lo más difícil ya lo tienes. Sí, gracias a Dios, sí, este, todo, pues, conlleva su trabajo, ¿no? O sea, su tiempo y su espera. Bueno. Y, bueno, pues, seguir trabajando y tratando de mejorar. ¿Qué me ibas a decir? Discúlpame. No, no, tranqui, bro. Bueno, lo de seguir trabajando, al principio, cuando nosotros hicimos el canal, sí teníamos esa ética de trabajo duro. De hecho, hemos estado el año entero subiendo videos, que hemos subido, creo que del año entero, dos días no subimos videos del primer año. Ahora, bueno, pues, estamos con dos, tres videos por semana, no estamos tan enfocados dentro, sino en traer un contenido de mayor calidad o más medido. Pero, en verdad, ya no lo veo tanto con YouTube y los requisitos esa ética de trabajo. Veo más que te dejen que otra cosa. Es primero que te dejen. Y, bueno, hay un punto aquí, este, que también hay que contemplar en cuenta, que, mira, yo siempre, a partir de un cierto tiempo, porque, mira, yo hice bastantes videos, ¿sí? Y bastantes videos, aunque tú hagas bastantes, no vas a monetizar tan bien. Tiene que ser algo, te lo voy a decir desde ya, algo muy diferencial, bro. Un aporte de calidad muy bueno, que digas tú, ok, a lo mejor alguien ya hizo lo que yo voy a hacer, pero yo le doy este plus. O sea, aquí te voy a dar a la pregunta a responder a ti, que es, ¿qué ofreces de diferente al resto? Sí, sí, total. Eso es que, ¿qué tiene tu producto de diferente al resto? Lo que te digo, necesita mejorar mucho. Por eso digo que se le ha perdido a canales más grandes con nosotros, que estamos en pañales y estamos por mejorar. O sea, nos queda mucho, pero no sé si se agradece el apoyo de corazón. Sí, 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 exactamente. Ahí te ha habido decir, trata de preguntarte un poco, ¿qué ofrezco diferente al resto, no? Mira, bueno, no sé si puedes ahí ver tú, este, si tengas ahí, si puedo mostrarte yo mi pantalla. A ver, pon algo, a ver si veo, es que solo lo veo negro, compadre, lo estoy viendo aquí, lo veo negro, no te sale. Si quieres, si quieres corta, este, a ver, voy por la cámara, si quieres corta, corta lo que sería la cámara para que te consuman menos recursos de internet y te voy transmitiendo. Eh, ya, ya lo veo, no hay problema, carnal, ya veo tu YouTube desde aquí, vale, Alejandro619, ok. Fíjate, en los últimos dos que he subido, ¿no? Así traen como esa, por así decirlo, esa originalidad. Lo que se ve, la miniatura es diferente, es buena calidad gráfica, la miniatura. Sí, 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 obviamente yo cuando empecé, pues no tenía, pues no tenía una consola, por decirte que, este, yo me compré la PlayStation 3 con el, con el partner de YouTube, o sea, con lo que me daba YouTube. Ajá. Y, y todavía la conseguí hasta, hasta buen precio, me salió unos, te lo diré más o menos en euros, unos, 40 euros más o menos. Y será el tiempo que es malo, que somos su juguete y su esclavo. Y será el tiempo que es malo, seré yo que soy raro. Y será yo que soy raro. Y será yo que soy raro. Y será yo que soy raro. ¡Gracias! Y será yo que soy raro. Y será yo que soy raro. Y será yo que soy raro. Gracias.